en el episodio 362 de hilando fino daily te voy a hablar de rendir a edades avanzadas y cuando hablo de edades avanzadas voy a hablar de personas que tienen entre pues 35 45 50 años algunos pensaréis que eso no es una edad avanzada dependiendo dependiendo también de la edad que tengáis pero bueno yo creo que una edad bastante alta para rendir al máximo nivel bueno buenos días tarde o noche familia bienvenido a este episodio 362 de hilando fino daily el lugar de un expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular hoy el lunes 15 de julio de 2019 y como siempre te animo a entrar en hilando fino.net mi hogar en la red donde vas a encontrar la academia un conjunto de cursos planes contenido en definitiva para que pueda aprender a planificar a entrenar y a llevarte un entrenamiento de una forma autónoma y de una forma independiente vamos con este episodio de lunes que bueno esta semana pasada la verdad que pues hice dos episodios solo lunes y martes y ésta llevo el mismo camino voy a hacer episodio lunes y martes y miércoles jueves viernes voy a estar de vacaciones de hecho el miércoles me voy a Pirineo a ver unos amigos a ver tour de francia y a subir por allí puertos ya bueno pues a pasar unos días de deporte con los amigos y no no voy a estar pendiente de estar grabando el daily de si ahora me voy a grabar en un sitio tranquilo en fin no no lo voy a hacer vale entonces voy a hacer episodios lunes y martes y ya vendré a la vuelta el siguiente lunes y os contaré cómo ha ido la experiencia pirenaica y bueno más cosas antes de comenzar con lo del tema de la edad y demás os recuerdo que he subido una historia a mi instagram para bueno solicitando bueno solicitando para que quiera hacerme alguna pregunta a mí a edu para para el episodio de triloño de la droga de este próximo miércoles pues que lo haga os lo recuerdo por si alguien no lo ha visto o alguien no está ahí en instagram y si quiere entrar en mi perfil y y bueno y hacernos una preguntilla pues de lo que de lo que quiera preguntas cortas al poder ser no preguntas que sean para que den para un monográfico aunque la mayoría dan para para ello porque al final se te puede extender sobre un tema todo lo que quieras pero bueno pues preguntas de estas de una duda rápida vale recordad que este este miércoles va a ser el último episodio de triloño de drogas de esta temporada ya pararemos el parón estival que ya hicimos el año pasado ya volveremos de nuevo en en septiembre con con más episodios y qué más tenéis por aquí para comentaros creo que tenemos una cosilla más a ver así otra sí claro hoy es 15 de julio y y es el prime day de amazon es decir el día que para todos los usuarios prime todos los que somos usuarios premium de amazon pues tenemos descuentos especiales y demás yo he estado dando un vistazo por la página de amazon y la verdad que hay algunos descuentos bastante interesantes lo que pasa es que yo creo que no me voy a pillar nada porque me pillé en una época bastante mala en cuanto a en cuanto a gastos y no quiero comprarme algo que no no sea una necesidad extrema ahora entonces a lo mejor lo único que me voy a pillar va a ser una una batería externa que he visto de hecho la tengo en mi lista de deseos que está un 25% de descuento y tiene una capacidad de 24.800 miliamperios que da para cargar 8 veces un iphone 6 como el que yo tengo dos veces un macbook pro en definitiva o un ordenador vaya y voy a pillarme eso porque creo que va a ser algo que muy útil y que bueno que mi día a día lo voy a usar bastante entonces quizá me compre eso solo y bueno dejo un enlace a amazon en la en la página web en las notas del programa en la página web por si alguien quiere entrar a amazon y comprar algo en el prime day y entra por ese enlace pues que sepáis que es un enlace patrocinado y oye y yo me voy a llevar una comisión que bueno que de otra manera pues no me la llevaría y a vosotros va a costar exactamente lo mismo esto lo hace muchísima gente pero bueno por si queréis meter ahí lo tenéis vale lo que hace afiliado recordarlo y bueno vamos allá con el episodio porque no me quiero liar más con con temas varios y voy a poner un poco en contexto no ayer ganó el ironman de vitoria lo ganó en eco llano con 42 años de edad bueno la verdad que me ha dado que pensar eso 42 años de edad tampoco es que sea una edad súper avanzada para estar disputando ironman a buen nivel pero sí que bueno es una edad ya considerable de hecho también por ahí está cameron brown que está ganando ironman nueva zelanda con esos años o con algún año incluso más y bueno también tenemos ahora mismo en el tour de francia el ejemplo de alejandro valverde que con 39 años me parece que tiene 38 para 39 pues está rindiendo con bueno ganó el mundial el pasado año con lo cual hace pocos meses que ha ganado el mundial y está rindiendo un nivel altísimo con 39 años siendo ciclista profesional no que eso sí que es todavía más raro y bueno y además curiosamente ayer también la final de wimbledon de tenis en bueno sobre hierba no el tenis tenis no quiero hablar del tenis vaya la final de wimbledon yo creo que todo el mundo sabe lo que es wimbledon no bueno fue entre roger federer y y ahora no me acuerdo el nombre de otro tenista la verdad que no lo sigo mucho antes y yo no va jokovic vale ahora sí ella me ha llegado a la cabeza y bueno federer 37 años no he visto por twitter algunas alguna gente que lo comparaba con otros deportistas con que con esa edad estaban todavía rindiendo y la verdad que el tenis que un deporte de mucha potencia mucha fuerza y de ser rápido y demás con 37 años una edad bastante avanzada para estar rindiendo alto nivel y bueno con todos esos ejemplos que he estado comentando pues me ha dado pie para para hablar hoy de lo que quería hablaros que es de la que es de la de la edad para rendir alto nivel vale no no estoy hablando de llegar a hacer mi Iron Man y terminarlo esto lo podemos hacer a cualquier edad o un half o la prueba que sea estoy hablando de de rendir de de mejor de mejorar nuestras marcas de seguir siendo competitivos de mejorar nuestros resultados vale y bueno y a ver tampoco hay que venirse arriba y pensar porque yo aquí voy a defender que se puede rendir ya lo digo de antemano con una edad avanzada y otra vez con lo dicho en la intro cuando hablo de edad avanzada hablo de una edad de entre 36 35 37 años hasta podríamos llamar casi los 50 vamos a decir casi 50 no los de 60 dirán pues eso de edad avanzada pues si soy chavales ya pero pero estamos hablando de rendir y evidentemente con 60 años pues no se está para rendir con 60 años está uno para mantener para hacer tu deporte y tal pero no para no para estar rindiendo al máximo nivel entonces a eso es a lo que me refiero a gente de ese tipo que lleva un bagaje os quiero poner en situación para que nadie se lleve porque esto lleva esto se lleva a infinidad de interpretaciones vale entonces quiero ponerlo en contexto al tipo de deportista o sobre el tipo de deportista que me estoy refiriendo me estoy refiriendo un deportista de entorno a esa edad un deportista que lleve un pasado de deporte un pasado en su especialidad que haya rendido bien en esa especialidad con un hace hace unos cuantos años no y que quiera seguir rindiendo manteniendo el nivel incluso mejorarlo porque no vale y se proponga nuevos retos en ese tipo de disciplina que esté que esté compitiendo y hablo siempre de deportes de resistencia maratón ultras ironman trail de montaña bueno lo que sea vale pero deporte de resistencia y por lo que digo que no es plan de venirse arriba y decir bueno es que yo ahora con 40 años voy a rendir más que con 30 si ha entrenado bien con 30 ahora si con 30 años estaba tumbada la bartola viendo o iba a decir netflix pero si tienes 40 años cuando tienes 30 ahora no veía netflix veía no sé películas del vídeo club bueno la cuestión es que si con 30 años no ha estado no ha sido competitivamente hablando no ha sido una persona activa de una persona que ha estado compitiendo fuerte pues ahora con 40 si te pones entrenar duro pues va a rendir más eso es evidente vale no me refiero a ese tipo de personas bueno hablando ya un poco de fisiología sabemos se sabe que a partir de los 30 depende del tipo de persona vale vamos a encasillarnos en cifras a partir de los 30 32 33 años la capacidad aeróbica pues empieza ya a mermar no de forma acusada hay gente que rinde muy bien con esa edad pero sí que la capacidad aeróbica empieza a ir decayendo el consumo máximo de oxígeno pues empieza a verse cada vez más limitado no entonces una de las principales adaptaciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos entrenando en esas edades vale es trabajar duro y cuando lo de trabajar duro hablo de trabajar intenso no de meterte 10 series de mil a lo máximo que es sino a lo mejor bueno a lo mejor no hacer una buena planificación de ese de esos contenidos de consumo máximo de oxígeno con una buena recuperación ese tipo de cosas pues para en la medida de lo posible que ese consumo máximo de oxígeno decaiga lo mínimo posible lo mínimo que podamos más cosas la recuperación también se lentece con la edad no pues esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta si lo que estamos entrenando con bastante intensidad y varias sesiones a la semana pues la densidad de esas sesiones va a tener que bajar la densidad me refiero la densidad semanal es decir si yo antes podía hacer tres sesiones de calidad pues a lo mejor ahora hay que hacer dos vale porque pues porque el tiempo de recuperación es mayor entonces no da tiempo a recuperar y lo que no queremos es lesionarnos vale entonces pues hay que tener en cuenta que la densidad semanal de entrenamiento de calidad es menor aquí el triatlón pues es muy muy bondadoso en este aspecto porque al combinar deportes pues al final nos va a permitir meter más sesiones de intensidad porque bueno al final sabemos todos que el deporte es diferente la contracción muscular es diferente los grupos son diferentes y al final pues nos puede permitir pues cierta libertad en esa en esa introducción de contenidos de alta intensidad la eficiencia es una de las claves de los deportes de resistencia eso yo hablo aquí muchas muchas ocasiones y bueno y esto prácticamente todos lo sabemos no cuanto más eficiente seamos más rápido vamos a ir gastando más rápido vamos a ir gastando lo mismo o gastando incluso menos entonces pues la eficiencia es una de las claves si no la mayor de todas y tiene una importancia capital como ya sabemos entonces aquí trabajar fuerza pues va a ser muy 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 importante puesto que la fuerza también sabemos que mejora esa eficiencia mecánica de nuestra de nuestros músculos no entonces pues aparte de la sarcopenia que se que se relaciona también con el paso de los años no a lo mejor con 35 años pues la sarcopenia no ha hecho la sarcopenia la pérdida de masa muscular vale para el que no porque para que no haya pillado en la pérdida de masa muscular relacionada con la con el paso de la edad vale porque puedes perder masa muscular porque te ha lesionado y tienes 15 años vale entonces no es una sarcopenia o a lo que iba con el paso de los años la sarcopenia empieza a aparecer y necesitamos trabajar mucha fuerza para mantener esa masa muscular activa dentro de nuestro organismo no entonces la fuerza va a cobrar una importancia mayúscula en gente que empieza ya a cumplir año primero por la sarcopenia y segundo por la eficiencia mecánica de los gestos no entonces eso va a ser muy importante vale para retrasar al máximo para aumentar al máximo esa eficiencia y retrasar al máximo la sarcopenia y bueno y quería hablaros también del tema motivacional motivacional y otro tema que no he metido que es la experiencia el tema con el tema motivacional si hay gente que es simplemente por el hecho de saber que tiene más edad de las que de cada gente con la que compite se viene arriba te viene arriba y compite y dice bueno es que yo tengo 42 años y estoy compitiendo con con chavales de 25 y estoy rindiendo incluso mejor que ellos y hay gente que con esto se motiva o por el contrario puede ser una lacre decir es que tengo 42 años y utilizarlo de excusa para decir no puedo seguirlo y cortarte vale entonces bueno pues aquí el tema motivacional va a ser va a ser también importante y y bueno y nos va y nos va a ayudar o en el caso contrario nos va a impedir rendir más o menos vale y luego lo que he comentado de la experiencia al final deportista con más edad un deportista pues que al final a si está entrenando claro y si está compitiendo se ha enfrentado a muchas situaciones competitivas y la experiencia que tiene pues mucho mayor y al final en muchas ocasiones va a poder va a poder responder a diferentes situaciones pues con más experiencia y con más capacidad de respuesta pues por el hecho de esas situaciones que ya he vivido tampoco no sé no me sale ahora mismo ningún ejemplo porque es que el tema de la experiencia no me acuerdo de meterlo en la escaleta y miedo se me ha ocurrido ahora mismo conforme estaba hablando no recuerdo ahora ningún ejemplo pero bueno sobre todo el tema del el control del ritmo a lo mejor en un Ironman saber realmente los vatios que pueden mover independientemente de lo que te digan tus datos o tus o tus teóricas zonas al final si tienes experiencia con con el potenciómetro llevas años con él al final sabes que aunque a lo mejor el la teoría te diga que a 270 vatios puedes soportar la subida no sé si estás corriendo lanzarote la subida altima falla pues quizá a lo mejor tu experiencia te dice que es mejor que vaya a 250 porque luego vas a poder correr mejor entonces pues ahí se nota mucho la experiencia de cada deportista más cosas planificar muy bien las temporadas en este caso hablo de no estar todo el año como se suele decir on fire no es decir tener época de relax meses incluso de no digo estar parado sino de entrenar libre psicológicamente de depresiones no tener la presión de entrenar a diario de estar rindiendo pues al final eso va a hacer que que pues que que nuestra nuestro periodo competitivo al más alto nivel que podamos pues sea más longevo de hecho yo creo y se ha comentado unas personas que los dos años que estuvo valverde alejando valverde sancionado por el tema del doping y tal que todos conocemos yo creo que le han posibilitado estar o llegar a donde ha llegado si no yo creo que se hubiera retirado antes pero el hecho de tener esos dos años de cuello de margen del deporte de más alto nivel aunque es seguir entrenando evidentemente le hacen luego prolongar su carrera deportiva un poquitín más vale y bueno y esto es importante planificar muy bien las temporadas no estar todo el año como digo a toda a toda mecha y luego también planificar muy bien bueno todo el tema de la intensidad y todo eso como hemos hablado anteriormente pero principalmente en este en este punto me refería a ser muy coherente a la hora de planificar las temporadas los objetivos quizá no tener objetivos durante todo el año porque al final eso va a hacer que los años sean muy densos en cuanto a competiciones y en cuanto a objetivos y al final no he encontrado nada al respecto pero a una creencia mía yo pienso que eso al final va a hacer que que si tú puedes podrías estar imaginaros poner un ejemplo 15 años entrenando y rindiendo muy bien pues a lo mejor en ese caso este 13 o 12 no sé son datos que me estoy inventando sobre la marcha pero un poco para ejemplificar lo que quiero lo que quiero mostraros y bueno creo que no tenemos nada por aquí para 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 mostraros nada simplemente eso no nada más espero que haya gustado este episodio espero que bueno espero que me comentéis cosillas al respecto porque seguro que gente de de esta edad que quiere estar que quiere rendir y quiere estar a su máximo nivel y posiblemente le interese mucho y creo que un tema bastante bastante interesante bueno esto es todo por hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestras suscripciones por vuestras valoraciones y bueno y por todo en general nos escuchamos mañana con el último episodio de la semana primero hoy mañana el último así vamos bien hasta mañana amigos adiós 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 adiós